Música Durante la segunda dominical del 10 de enero del 2016, siendo las 12 y 27 minutos de la tarde, presenciamos como un delictivo pretende atentar contra la vida del pastor Pedro Pablo Martín, con un arma corto punzante, siendo testiga toda la congregación. Analicemos los hechos. A las 11 y 35 de la mañana, ingresa el delictivo a la iglesia cruzando la carrera 89B. Quien luego de mantener una conversación de minuto y medio con el personal de logística de la iglesia es ubicado en el extremo anterior izquierdo del templo. Silla en la que permanece 7 minutos y 45 segundos. Momento en el cual decide acercarse a la puerta preguntando por el pastor. El personal de logística le indica quién es el pastor y lo invita a que no se retire del culto ubicándolo en una de las primeras sillas del templo. En la primera fila, permanece sentado durante 22 minutos y 8 segundos. Momento en el que decide llamar por medio de señas al pastor para amenazarlo de manera secreta, diciéndole al oído que él está en ese lugar para matarlo. La conversación con el pastor se mantiene por 45 segundos. Momento en el que dice que no haga eso, que se siente y que ponga cuidado en culto. Momento en el que dice que no se llama el pastor. Momento en el que dice que no se entre, alguien es el pastor. No se pierde decir que no se quiere decir que no se pierda el ayuno. Momento en el que dice que no se pierde ningún motivo. Logrando que el agresor regrese a la silla. Pasados 7 minutos y 18 segundos, el agresor decide salir de la iglesia Pasa por la puerta principal Espera 5 segundos y vuelve a regresar a la silla 9 minutos y 53 segundos más tarde, deciden vestir contra el pastor blandiendo en la mano un cuchillo mientras realizaba la predicación Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres ¿Qué más dice? Enseñándonos que renunciando a la inquietud y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y vialosamente ¿Qué más dice? Aguardando ¿Aguardando qué? La esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo ¿Cuántos esperamos al Señor en su venida? Esa es la idea nuestra Terminar nuestros días con Cristo O estar listos para cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia Levantando su iglesia aquí de la tierra Y conoceréis la verdad Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres ¿A cuánto nos ha hecho libres el Señor? Hay poder en el santo nombre de Jesús Hay poder en el 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 santo nombre de Jesús hay poder en el 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 nombre de Jesús aunque el agresor intenta emprender huida en dos oportunidades las autoridades de la iglesia logran controlar la situación de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia